Hola chicos, buenos días, hola chicos de quinto grado, el tema que vamos a ver hoy es el sistema egipcio y a continuación en una hoja blanca van a anotar su nombre completo y la fecha y les voy a hacer un pequeño dictado con la definición del sistema egipcio El sistema egipcio es un sistema no posicionado, coma, pues el número representado no depende de la posición de los símbolos punto y aparte, esta es una representación de los símbolos egipcios y aquí tienen la, la es Posteriormente en una hoja blanca con su nombre completo y con el tema del sistema egipcio van a hacer, van a escribir una numeración del 1 al 20 con números egipcios A continuación nos vamos a ir a su libro de matemáticas en la página 115 Ya que nos encontramos A continuación vamos a abrir nuestro libro en la página 115 en el desafío 60, sistema egipcio Dice, empareja lee la siguiente información y después realiza la actividad Los sistemas de numeración son instrumentos útiles para expresar y comunicar cantidades Están compuestos de cifras y reglas para combinar dichas cifras Uno de los sistemas de numeración antigua es el egipcio Las cifras del sistema de numeración estaba representada por figuras de personas, animales u objetos Por ejemplo, el número 235 lo escriben así y ahí pueden ver, tienen un ejemplo Después dice, anota los números que faltan en la siguiente tabla Algunos están escritos en el sistema de numeración egipcios y otros en el sistema de numeración decimal Vamos a completar esa tabla con números del sistema decimal y con números egipcios Posteriormente pasamos a la página 116 Donde tenemos 5 incisos del inciso A al inciso E El inciso A van a completar una tabla En el inciso P al E tienen 4 preguntas La primera pregunta El número 99 representado con el sistema egipcio tendrá 18 cifras El mismo número representado con el mismo decimal Tiene 2 cifras a que se debe a esa diferencia Van a ver qué diferencia encontramos ahí Posteriormente el inciso C dice, el sistema decimal La expresión 21 y 12 representan diferentes números El sistema egipcio la representación y representación del mismo número A qué se debe a diferencia, qué diferencia podemos encontrar ahí El inciso D, qué número forma al escribir 9 veces cada una de las cifras egipcias De la tabla del inciso A Van a ver la tabla y van a ver qué diferencia se encuentra ahí El inciso E, qué necesito para escribir un número mayor Al que se escribe en las preguntas anteriores con el sistema egipcio Qué diferencia encuentran ahí Posteriormente en una hoja blanca Van a completar esta tabla Donde dice, completa la tabla escribiendo el número que corresponda al jeroréplico de egipcios Ahí tenemos la representación de símbolos egipcios Y ustedes lo van a representar en números decimal Posteriormente van a tomar una hoja blanca Y van a anotar, van a dibujar esta tabla, este recuadro Y lo van a completar con el sistema egipcio Con esto damos por terminado la clase de matemáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!